El Comando Exclusivo les presenta raza Para el Chris y su cuadro chico de aztequeando Es el Macabélico Voy a salir a sumar un rondín Bien normal Con los demás Con el cuadro aztequeando a morir Un ambiente yo la voy a seguir Nos gusta andar de paletoso Zumbadera es la onda de nosotros No hay motivo de ofender a nadie El que es verga lo demuestra en la calle Somos varios pero cada quien tiene su rollo Representamos una placa que tiene mi apoyo Lo que me gusta aquí es andar zumbando Bandera arriba somos de aztequeando Tengo dos trocas blancas Radico en San Antonio Soy de Río Bravo Junior 2 Es mi apoto la zumbó con mis compas Mi esposa va presente Los domingos patrullando con mi gente El panío en la Yukon Ese tiene pa' escoger una Explorer Un F-250 también con su esposa Yadmin también con su niña Sara Nunca lo dejan abajo Son las que le ponen alas En Kyle, Texas y en Austin se la goza Con su esposa Jessica y Gally Y su niña hermosa tiene un diablito Su niño es el Junior El que es treviño en el Fusion Vídeos oscuro Cuando esteste que ando club Se les mira navegar Son tranquilos como tiburones en el mar No se meten en problemas Al menos que los molesten Ay si no les aseguro Meten mano, vaticuete Voy a salir a zumbar Un rondín Bien normal Con los demás Con el cuadro Hasta que ando a morir En ambiente yo la voy a seguir El tilín albergazo en su silberado Guinda cuenta con el apoyo De su raza y su familia No tiene competencia Cuando busca rivales En la silberado Vienen al millón los dos carnales Al Jair Lo ven en San Antonio muy seguido Lo tiene de todo Pero es un vato sencillo Siempre lo acompaña su chavalito Damián Desde el cielo otro angelito Lo protege por donde va El Daniel en la tundra Se mira nuevecita Casi raspando el suelo Tiene una ramba agita En Viura, Texas La zumba el Jesús Muñoz Pal llamado no se rajan Pues se riman en calor De norte a sur Y de sur a norte No mucha marca Pero ya sabe Johnson Su silberado azul En su ranger tumbadita Siempre te ha piñado El italiano no se agüita Somos del club Hasta que ando represento Adicto a los motores Desde que estábamos huercos No andamos cerca Pero tampoco lejos No más dejamos huellas Donde hacemos los eventos Salir a los motores no se agüen Salir a zumbar A zumbar un rondín bien normal Con los demás con el cuadro aztequeando a morir En ambiente yo la voy a seguir Y en la rosa Y en la rosa Y a tu sas Comando exclusivo Exclusivo Pinche macabélico Esta vez Para el Chris Treviño En su cuadro chico de aztequeando Y un saludo De parte del Junior 2 Para Brenda Y tres hijas De parte del italiano Para el Roque De Ciudad Victoria Pa' su prima Elisa Y de parte del Chris Palmentao, Pacheco, Canseco Y Palomar Torres De parte del Juanillo Para Griselda Gallardo De Jalisco Y de parte del Jair Pa' tu jefita sagrada Balsoazo y el Javi Oye El pinche macabélico El del comando exclusivo Aztequeando Aztequeando Tú Voy a salir A zumbar Un rondín Bien normal A zumbar Oración Gracias por ver el video.